Hola, mi nombre es Omar Álvarez, soy director de la compañía Omar Álvarez Títeres de Buenos Aires, Argentina. El mundo está así, tenemos que disfrutar de los espectáculos online y esta vez vamos a presentar un nuevo espectáculo, Tic Tac, el héroe del tiempo. Este es un trabajo que por un lado respeta la más pura tradición del arte de los títeres de Argentina, un titiritero solista que da vida, acciona todo un universo con sus manos, una sola persona en escena. Es también una historia sin palabras para todos los públicos. Pueden verlos los niños sin los adultos, los adultos sin los niños, los jóvenes, los adolescentes, la familia entera. Es un espectáculo que busca de un modo poético invitarnos a una reflexión, a una mirada sobre este tiempo y sobre el mundo que los adultos les estamos dejando a los niños. Este tiempo en el que todos corremos, 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 que el tiempo es dinero y corremos detrás de, no sé si sabemos muy bien, detrás de qué corremos. Y la lucha de lo humano frente al sistema, un sistema que nos condiciona y que nos marca el paso cada día. Y qué sucede cuando uno tiene la posibilidad de pararse de frente y decir, hasta aquí. Este es un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo de realización. Los títeres son títeres de mesa, realizados a partir de objetos reales. Muchos de ellos tienen que ver con mi propia historia personal, objetos de mi familia, de mi recorrido de vida. Y han sido reciclados, lo mismo que la escenografía y los objetos de utilería. Tiene la particularidad de incluir el trabajo de un equipo creativo de artistas del lugar, de la ciudad donde nosotros vivimos y donde tenemos este teatro en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, que tiene una actividad básicamente dedicada al arte de los títeres. Hemos también realizado una película de animación en stop motion, creada especialmente para el espectáculo, de manera que los títeres y la proyección de multimedia se combinan en la narrativa de la historia para contar esta aventura de Tic Tac. Tic Tac es un héroe, pero no es un héroe porque tenga superpoderes, ni capa, ni músculos de acero. Es un héroe simplemente porque resiste a los embates de un tiempo. Y a nosotros nos pareció interesante poner en valor esa actitud de resistencia. Y hacerlo con poesía, hablar del mundo real con poesía, porque entendemos que sobre todo las audiencias jóvenes, los niños están aprendiendo a disfrutar del mundo del arte, del valor de la cultura, pero también tienen que aprender a decodificar este tiempo tan complejo en el que les toca vivir. Bienvenido al arte si sirve para dar herramientas que sirvan para comprender el mundo real, que a veces tiene poco de belleza y poco de poesía. Muchas gracias por invitarnos y esperamos que disfruten mucho, mucho del espectáculo. Y también, claro, conocer un poquito más de nuestra cultura, de nuestra manera de ver la vida desde Argentina. Un fuerte abrazo y ojalá nos veamos pronto en vivo.